Paisanos, buenos días, buenas tardes, espero que estén bien Hoy vamos a hacer un video Vida debajo de la tierra, ciudad de México Como usted, bueno, como ya sabemos aquí en México Con 5 pesos puedes ir de un lado a otro lado Por ejemplo, vas al norte, sol, este, oeste Puedes llegar donde quieras con 5 pesos Pero como es abajo de la tierra, como dijéramos Con el metro llegas hasta donde quieras Pero hay otra vida ahí Es vida debajo de la tierra, se llama el video Espero que les guste Y dejen un me gusta o no me gusta Échenme la mano una hora, así que digamos Comenten cualquier cosa Si, se va a estar hablando Porque ya se cuenta es importante En el metro encuentras muchas cosas buenas y malas Ahí te pueden robar la cartera Te pueden arrimar el camarón Ahora como dijéramos, te arriman el camarón Está con chilito piquín Habanero, ¿no? Si, pues pasan muchas cosas adentro del metro Hoy les dejo este video Espero que les guste Y muchas gracias Hasta luego, paisanos Cuídense mucho El metro de la ciudad de México Es un lugar donde encuentras muchas cosas buenas y malas Es algo donde tú puedes viajar Con solo 5 pesos te puede llevar Hacia el norte, sur, este o este de la ciudad Con 5 pesos millones y millones de mexicanos viajan día y día Todos los días de 5 hasta las 12 de la noche Que encuentras en el metro Compras todo lo que quieres Ahí te venden buenos y baratos O sea, eso sí Como dicen los comerciantes amolantes Va calado y garantizado Aunque no sea cierto Pero pues El metro es el metro Es un mundo Es otro mundo abajo de la tierra Donde millones y millones de mexicanos viajan todos los días Todos los días Con solo 5 pesos Pueden ir hasta donde quieran ir Pero eso sí Encuentras cosas buenas y malas a veces ¿Qué puede encontrar en el metro? Encuentras de todo Encuentras cosas buenas y baratas Por ejemplo Audífonos De todo Te venden hasta ropa Hasta comida Te venden ahí dentro del metro Que pastillas No, te venden Que cargadores Que memoria son Se ve a 50 pesos Eso sí No sabes si están bien o están mal Ahora sí Como dijéramos Si tú compras en el metro Está bien No, no pasa nada Pero ¿Qué crees? No estás seguro De que es lo que tú compraste No, pues un audífonos de a 10 Que es de la marca Samsung Y esas cosas No, pues no sabemos si están bien O están mal A mí me pasó una vez Compré una memoria USB De 32 GB Según que a 50 pesos Sí Son 50 pesos Que me metiera un gol Al final de cuentas Esa memoria Ni servía nada Pero dije No Pues ya ni modo Pues lo compré en el metro ¿Quién le reclama? Es un comerciante Desambulante Es que pasa A ver si de rapiditos Le reclama de la quarantena No se Medina Al final de cuentas ¡Gracias!